Nosotros siempre estamos diciéndoles a los hijos, no hablen con extraños. Cuidado con los extraños. Cuidado con los extraños. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos protegiendo a los niños del 10% de la población que les hace daño. En el 90% de los casos de abuso de niños son personas conocidas, personas familiares, son papá, mamá, tío, abuelo. Entonces es importante cuando ustedes están educando a los hijos sobre la importancia de protegerse, de no dejar que nadie los toque, de no dejar que nadie los toque de una manera inapropiada, de decirle de los familiares, de decirle de personas que conocen, de amigos cercanos, porque cuando únicamente les decimos no hables con extraños, únicamente estás protegiéndolos contra el 10% de la población que le hace daño a los niños. El 90% no los estamos abritiendo, no les estamos dando la comunicación para que ellos se puedan proteger. Muy importante que tengan, son conversaciones difíciles, son conversaciones incómodas, pero es la realidad.